Porque queríamos utilizar estos sanfermines y esa cantidad de gente que vamos a tener para poder dar mensajes de sensibilización, para cambiar percepciones, estereotipos, conceptos, actitudes de personas, en definitiva, para conseguir un cambio positivo. Por otro lado, en Curroja tenemos una interculturalidad como un elemento enriquecedor y qué mejor marco que los sanfermines para hablar de integración cuando es un marco en el que distintas culturas y procedencias vienen. Durante estos días, Pamplona se abre al mundo de un modo homogéneo, porque es de Blanco. El atuendo de Pamplonica iguala, sin distinción, a quienes quieren participar en la fiesta y convivir en esta ciudad. Pero queremos que esa igualdad no sea solo los días de sanfermines. Queremos que sea durante 365 días en el año. Y que así se permita el acceso al empleo en condiciones similares a todas las personas, independientemente de su procedencia o su condición. Sumándose a este espíritu, tenemos que agradecer a la Asociación Navarra de Hostelería la vinculación que ha querido tener con este proyecto. Gracias también a todos los servicios y establecimientos del casco antiguo y el segundo en Sánchez que se han vinculado a nuestro proyecto. Y a la distribución y voluntaria de Curroja hará de todos los manteles que hoy vamos a presentar. Pamplona y los sanfermines queremos que sean el punto de partida. Queremos llegar a más, con más fiestas en más localidades. Y así es como se ofrecía la asociación para poder llevarlo a otras fiestas. Simplemente comentaros que nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos de esta colaboración porque entendemos que la sociedad civil es la que es capaz de sacar diferentes iniciativas adelante. Tenemos que tener en cuenta que durante estos días la hostelería pamplonesa y sobre todo la centrada aquí en el casco antiguo y en el Sánchez va a ser un escaparate para miles de visitantes. Entonces nosotros a través de mostrar estos, poniendo estos alba manteles, tanto en los almuerzos, en las cenas, todos aquellos que vayan a comer estos días en las calles y además parece que van a ser muchos porque va a hacer calor, pues sí que les queremos trasladar este mensaje. Tenemos que tener en cuenta que la hostelería es un sector en el que confluye gente de diferentes orígenes. Aquí los trabajadores de hostelería son de diferentes ciudades, de diferentes países y sí que es un nexo de unión de diferentes culturas. Nos parece muy interesante poder colaborar en todas las iniciativas, sobre todo porque el sector de la hostelería tiene entre sus trabajadores y gente de otras nacionalidades. Sin más, sumarnos, agradeceros que nos hayáis pedido la colaboración porque recalco, si no nos ayudamos entre nosotros es muy difícil que esto salga para adelante y yo creo que los hosteleros de eso son muy conscientes. Entonces, bueno, pues continuaremos con todo lo que nos pidáis y bueno, si podemos extender esta iniciativa del salvamanteles a otras localidades en fiestas porque creemos que las fiestas es cuando más gente se acerca a nuestras ciudades, cuando la gente está con un espíritu más positivo y sí que es cierto que en esos espíritus con espíritu positivo los mensajes entran mucho mejor. Entonces yo creo que es el momento óptimo de abrir la puerta a la esperanza y buscar esa inclusión social e inclusión en el empleo que bueno, pues que el hostelero ya de por sí lo tiene de puerta para adentro que muchas veces no vemos. Y sin más, agradeceros a todos que estéis aquí y viva San Fermín.